¿Cómo se atreve a pedir justicia ante los tribunales paganos? En lugar de someterse al juicio de los consagrados, si tienen litigios ordinarios, ¿cómo nombran jueces gente que nada significa para la iglesia? Lo digo para que se avergüencen, o sea, que entre ustedes no hay ningún experto que pueda ser de árbitro entre hermanos. Y así continúa la palabra del Señor. Aquí, queridos amigos, San Pablo nos está llamando a saber corregirnos, ayudarnos a hacer un buen camino. Entonces, por eso Pablo dice, Ustedes, si son verdaderamente cristianos, tienen que ayudarse. Está apuntando a lo positivo y nos está llamando que entre nosotros tenemos que ser, entre comillas, tenemos que ser los verdaderos jueces. Es decir, tenemos que ayudarnos, tenemos que acompañarnos. No tendríamos que llegar entonces a los pleitos, como está diciendo aquí Pablo, ante pleitos, ante personas que no tienen nada que ver con un camino de fe, con un camino de vida cristiana. Quiere decir que el cristiano, nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas antes de ir a la justicia, antes de ir ahí a pelearnos entre nosotros. Porque el que es seguidor de Jesús, el cristiano verdaderamente, ¿cómo tiene que afrontar? No tendríamos que llegar a los pleitos, no tendríamos que llegar entonces a las divisiones o las peleas y menos tendríamos que estar buscando árbitros que no tengan nada que ver entonces con lo que es la caridad, el amor, el servicio y que nos lleve a vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.